¿En qué influye si tengo malos movimientos oculares? ¿Se pueden entrenar? ¿Cómo afectaría esto a un niño o a un adulto? Lo hablamos en este nuevo capítulo. ¡Comenzamos! Algo tan simple como que nuestros ojos no se muevan correctamente puede influir en infinidad de cosas que hacemos a diario. En el deporte, en la lectura y escritura de un niño, podemos sufrir mareos o vértigos si los movimientos de los ojos no son buenos. Incluso si uno de los músculos de los ojos no se mueve correctamente puede aparecer una desviación del ojo, una visión doble, etc. Hola a todos, soy José Maíquez y en este capítulo te voy a hablar sobre una habilidad muy importante y también desconocida como son los movimientos oculares. En concreto, los seguimientos. Suscríbete gratis al canal y vamos allá. Bien, lo primero y básico. ¿Qué son estos seguimientos? ¿Qué son los movimientos oculares? Sencillo, es la fijación de nuestros ojos en un objeto en movimiento. Para ser más técnicos y que podáis entender la importancia después, es la capacidad de mantener nuestro punto de máxima visión, la fobia, en ese objeto en movimiento. Pero claro, ¿qué pasa si no muevo correctamente los ojos? Para ser más preciso, ¿qué pasa si ese punto de máxima visión no sigue correctamente al objeto en movimiento? Pues que puedo tener problemas, por ejemplo, en la lectura, cuando tenga que mover los ojos, que cuando tengo que andar y a la vez mover los ojos me puedo marear, o que incluso en deportes de pelota me va a costar mucho más que a otras personas, pues mis ojos no son capaces de seguir fácilmente esa pelota. ¿Y qué pasaría si uno de los músculos de mis ojos no se mueve correctamente, no es capaz de seguir a ese objeto? Imagina que mi ojo derecho se mueve bien hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo y hacia arriba, pero en cambio mi ojo izquierdo se mueve bien hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, pero cuando tiene que subir hacia arriba tiene cierta limitación. Cuando los dos ojos están abiertos, mi ojo derecho sube, pero mi ojo izquierdo se queda aquí paralizado porque el músculo que tira el ojo hacia arriba no es capaz de hacerlo. Pues que cuando tenga que mirar hacia arriba tendré muchos problemas de visión, mi ojo derecho subirá, mi ojo izquierdo no, y por lo tanto tendré seguramente una desviación y muy posiblemente también una visión doble. Pero no solo eso, simple y llanamente las personas que tienen malos movimientos oculares van a tener problemas ante cualquier tarea visual, cualquiera, y a cualquiera me refiero al simple hecho de mantener la fijación en un objeto, en un coche en movimiento. El problema, que no se evalúa esta habilidad, no se evalúan los movimientos oculares, y sí, se puede evaluar de forma muy sencilla, pero ¿se puede tratar? ¿Hay ejercicios para entrenarlos? Por supuesto, aunque cada persona necesitaría unos movimientos específicos, unos procedimientos específicos según lo que hemos evaluado, pincha aquí en este vídeo y te enseño el primero de los ejercicios para entrenarlos de forma general. Y por supuesto, suscríbete aquí en esta galleta y no te pierdas más capítulos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!